Los 19 años que estuve en el Congreso fui miembro de la Comisión de Trabajo. Luché por los trabajadores, profesores, obreros, independientes y jóvenes y los acompañé en multitudinarias marchas contra la ley Pulpín. Me comprometo a hacer aprobar el Código de Trabajo para que junto con los inversionistas, con justicia social, logremos el desarrollo del Perú. En abril, marca la lampa de Acción Popular.